El mundo del deporte se encuentra de luto por el fallecimiento de Paco Villa, un respetado cronista deportivo que se destacó por su labor en Televisa y la cadena Tudn y que fue diagnosticado con cáncer. La familia Tudn lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Paco Villa este 1 de mayo de 2024, expresaron voceros de Tudn por medio de un mensaje publicado este miércoles en la plataforma X. Paco fue un admirable profesional en Televisa Univisión, pero sobre todo gran ejemplo de amabilidad y empatía, informó la cadena en una publicación en su portal de noticias. Originario de Colima, México, Villa se distinguió por sus incónicas narraciones de siete copas mundiales, Copas América, Champions League y Juegos Olímpicos. Además era un ferviente admirador del equipo de fútbol Cruz Azul, o la máquina cementera, como le llaman sus seguidores. Según múltiples fuentes el cronista deportivo fue víctima de un tipo agresivo de cáncer que le fue detectado desde las transmisiones del Mundial de Qatar 2022. Me lo detectaron el cáncer, en un hospital en Doha en los primeros días de la Copa del Mundo, exclamó en mayo del 2023. Estoy ahora entre décima y undécima ronda de tratamientos con químicos. En febrero pasado Villa publicó esta foto donde mostraba su pérdida de cabello, pero no su sentido del humor. Según fuentes en México Villa se encontraba delicado desde hace semanas. Tenía 54 años.